Hola buenas, hoy día 21 de enero de 2021 vengo a decir dónde está el altramuz azul de Texas. La tenéis aquí y la localización es esta de aquí. Justo en la separación, si bajáis esta carretera, os vais a encontrar aquí como una especie de colina. Pues justo encima lo vais a encontrar. Dicho esto, recordad que tengo una comunidad de Discord, si ponéis en los comentarios me uno, os pasaré una invitación a ella. ¡Chao, chao!